Lo que vas a ver ahora es solamente un fragmento de una entrevista del sentido de la birra. La entrevista completa la puedes ver de momento solo en Podimo, pero tres meses después de su estreno la tendrás disponible también aquí en YouTube. Esto es porque tenemos una exclusividad con Podimo que nos permite pagar todo esto. Porque aunque tú me ves aquí solo hablando con alguien, hay un equipo de unas 10 personas que pagan su alquiler trabajando para este proyecto. En Podimo vas a poder ver cada estreno en exclusiva cuando sale y sin anuncios. Pero oye, que si no te corre prisa verlas en estreno, las vas a poder seguir viendo aquí completas en YouTube. Eso sí, tres meses después. En cualquier caso, gracias de verdad por apoyarnos de la manera que sea y si además quieres echarnos un cable, tienes aquí abajo en la descripción un link para probarlo gratis y ver si te mola. Es que hemos estado aquí un rato para la peña que acabáis de llegar, que es todo el mundo porque esto acaba de empezar, pero llevamos aquí cinco minutos con Rumi enseñándome un poco a manejar una cosa del logic y de la latencia. Una clase ya de entrada como masterclass, bienvenido. A ver, mi vida es la pantalla del logic delante de mi cara, a ver si estoy todavía con eso. Sin más, son cositas que te paras un poco, las aprendes rápido. ¿Y tú, Cami, cómo te llevas con los programas también de grabación? Bueno, tampoco los uso mucho, mucho, mucho. Las usaba más antes cuando hacía más mixtapes, así asiduamente. Sí que usaba el logic bastante, pero vamos, últimamente está todo en manos de este señor aquí. La gente del rap rap sí que llevan DJs, los rappers. Los de las músicas urbanas se van más con un productor, algunos van con banda, que es de puta madre, y algunos van con un productor que le da el botón y ya está, y no pasa nada, y está pendiente del autotúnel, que vaya todo tal, y ya está. Pero yo creo que se está viendo una especie de tendencia de cuando son festivales muy grandes, que tienes un escenario grande, de que la peña se está viendo en plan de, tío, llevar una banda llena para, no es lo mismo una sala en la que puedes defenderlo quizás con menos espacio, y bajar un escenario que tener un escenario gigante y estar solo tú con alguien detrás y llevar algo para que lo llene. Sí, sí, no, no, eso... Hay gente del rap que lo ha hecho ahora, por ejemplo, Fernando Costa, se ha ido con banda y mete distorsión al cabronazo y le ha hecho muy guapo y le da cañas y eso mola, mola mucho. Un host, tío, de Argentina, Wost va con una banda de copón, a Neopistea, que solamente iba con base, ahora también se ha hecho banda, o sea, como que estoy viendo que... Mira, pero mira, hay un refugio ahí para... Sí, para los músicos sobre todo, para los músicos sobre todo. Exactamente. El trueno va también con banda y muchos músicos, porque en Argentina es puro rock, siempre ha sido puro rock, todos esos músicos se están reciclando. Claro, está guay. Claro, me mola ver a una banda haciendo rap, funk, porque al final los rappers, muchos quieren... Los que quieren sonar rapper y funk, son unas rítmicas guapas, una buena pegada de batería y unos bajos funkys. Sí, está guapo verlo con banda, la peña. ¿Hay algún pensamiento a la hora de producir esto, de defenderlo en directo, de cómo lo vais a...? ¿Esta juntura? Exacto. Pues hemos hecho un par de presentaciones, que ha sido muy divertido. A ver, esto es el concepto de... Ven aquí, anda, que te vas a dar un peñazo. Estás haciendo el puentecito de uno al otro. Sí, sí. Ya le mola. Chuyte un turbo sanamai, que nos gusta decir, que es dos platos y un micrófono. Es muy rapper la movida que... ¿Te quieres bajar o qué? Sí, bájalo a ver, ¿no? Sí, venga, random. Venga. Hoy quiero venirse para acá. Muy currado, con mucho juego de DJ, no un gacho tocando el botón, ¿vale? Sino mucho juego de DJ, rapper, paradas aquí, allá, tal cual, no sé qué. Pero ese es el concepto que queremos. Una cosa que tenía clara es de hacer mogollón de tiempo. De hecho, antes de acabar el disco y todo, era una cosa que le comentaba al Rumba, ¿no? De que el día que hiciésemos directos, que me apetecía hacer un directo con él y con él, de verdad, no que fuese conjunto, ¿no? Que hiciésemos cosas, que él está ocupado, que está haciendo cosas. Sí, claro. De acuerdo. Porque a mí siempre me ha gustado así, ¿no? Siempre he visualizado así el rap. También ha sido muy CPVs o muy violadores, esa escuela del DJ alzano. Claro. Sí, bueno, es que yo creo que, de nuevo, volviendo a lo que decía, del concepto, que no es voluntario de disco y tal, pero sí que, de alguna manera, creo que el reencontrarlos también y ponerlos a colaborar con Peña, que también, con lo que conocéis desde hace mucho tiempo, que conocéis a vosotros desde hace mucho tiempo, también te lleva a generar dinámicas en las cuales estás a gusto y en las cuales ya sabes lo que puedes esperar un poco del otro o lo que puedes llegar a generar, aunque no sé cuánta sorpresa ha habido dentro de... Bueno, yo creo que también una movida que, tanto Rumba como yo, tenemos un gusto muy similar en lo que escuchamos, sobre todo a nivel de Rap Yankee, ¿no? En The Rap Yankee tenemos unos gustos muy similares, nos gusta un sonido muy parecido, o, por no decir, el mismo sonido en Nueva York, ¿no? Y entonces, pues, yo creo que, tanto por su parte como por la mía, estaba claro como... Antes de que supiéramos lo que íbamos a hacer, estaba claro como iba a sonar la movida. De hecho, hicimos esto, nos surgió hacer esto porque hay afinidad, tanto por todo musical, lo primero, si fueras un autotunet todo el día, pues igual te hubiera dicho, a ver, igual hay que bajarlo un poco. Baja el mix. Eso nace como más de, primero vamos a hacer un tema, hostia, otro tema, o ya nace como una idea de vamos a hacer algo más cerrado. Sí, sí, este me lío, yo creo. Como hace tiempo, tampoco nos acordamos del todo bien. Esto lo hace de un fan, yo, que le dice a un tío que le mola las letras que escribe, que me mola lo que hace, coño, hace más canciones, hace nueve años, o algo así. No, tienes que ver las canciones, pero que ahora, estáis todos desperdigados, pues tú tienes que hacer canciones, tú eres un letrista increíble, tienes un estilazo, eres la hostia, haz canciones. Hazme tú, venga, nos ponemos, hazme un disco. Así, eso es, tope dos, vale. Vale, en contexto. Y sí que fue con la idea ya de hacer algo, un conjunto de canciones, no solo un tema. Claro, eso es, sí, así surgió, para mí era un talento desaprovechado, decir, joder, Cami, como no tienes letras, de hecho, luego mucha gente nos lo ha agradecido, gente de siempre y muchos fans, es decir, a mí me han dicho, joder, guay, gracias Rumba, por meter caña a Cami, y sacarle esta movida, o sea, me lo ha agradecido a mí, o sea, de ese rollo de corazón, de que lo he visto, pero ahora que estáis llegando con este disco, que esto además lo consideramos el EP, EP, ¿cómo lo veríais vosotros? Yo más que un EP, lo considero un disco corto. Está bien entre el EP y el EP. Claro, es que un EP son cuatro temas, ¿no? Mi estándar mental son cuatro temas, tres, cuatro, tres, un single largo, cuatro o cinco son ocho, ¿vale? No hay nada. Y los tiempos que corren, que son los discos cortos, pues tampoco veo que sea tan, es un EP largo. Es un EP largo. Un EP largo, o un álbum corto. Correcto. Me gusta. Bueno, está bien, o igual podemos crear una nueva, una nueva generación para eso. semi, semi play. No, 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 además que voy a hacer aquí el sacarlo en vivo y en directo de la fundita, tío, porque me lo habéis dado así como. ¿Me quieres romper entera o quieres abrirlo solo por la? A ver, como que hay forma. A ver, puedes quitar el plástico y empezar a poner los dedazos y que se demarque por todo, o abrirlo raspando un poco, ¿no? Ah, hostia, esto yo no lo he hecho jamás. Claro, yo es que no he sido de... No llevo vaqueros, pero mira. No he sido de cultura. Hostias. Abro muchos líneos, Me acabas de... O sea, tú te le rascas el bordecito. el bordecito donde... En el pantalón y haces así y se te abre. Sí, se te abre porque sé que es muy farragoso. Entonces, si luego te llevo un firmote, pues lo abrimos así un poquito. Claro. Te traes la firmita y te lo cerramos. Claro. Lo tienes clarísimo, tío. Es que si no se te quedan todos los dedos ahí. Además, es como... Yo creo que la... Hace honor al nombre del álbum, de Cosas Simples, la portada es... Te diré. Es una cosa simple. Sí. Es algo que hemos ido a... Además, joder, que lo veis por delante y por... A ver, no sé si en la cámara está se verá, pero me imagino que se ve bien, ¿no? Aquí, Raúl. Y la parte de atrás, que es toda referencia a donde todo empieza en una historia de rap, que es en un banco de un barrio con pintadas en las paredes. Y en el banco también. Y en el banco también, exactamente. Sí, esa es una idea que tenía Camila en la cabeza y que la llevaste a cabo. Sí, De estas cosas locas que tienes en la cabeza que a veces dices, así lo consigo plasma al final. Y lo conseguiste, creo yo. Sí, sí, no sé, ha quedado bastante parecido a como lo tenía yo en la cabeza, la verdad. Y no... Es una idea, además, que me llevaron dando por la cabeza esta portada desde hace mogollón de años. Años antes de empezar el disco, incluso tenía esta imagen. Y nada, le dije a mi colega Joseph Gazzano, que es uno de mis fotógrafos favoritos, y le pedí a ver si me podía hacer alguna foto de un banco para fundirlo así en negro. Y me dio unas cuantas fotos y esta la verdad es que quedó muy guapa. ¿Por qué tenías esto en la cabeza? No lo sé, tío. A ver, me he comido muchos bancos en mi vida. He estado en muchos bancos, en muchos parques, en muchas plazas. Y yo qué sé, pues es un elemento de mi vida bastante importante. Que he estado sentado muchas horas ahí. Pero que aquí es el cuero diario. Claro, yo qué he hecho. Sí, bien, un grupo que funcionó de puta madre. Abrimos mucho camino, aunque a muchos les joda, abrimos mucho camino, y renieguen. Eso es así. CPU que abrió un camino increíble. Violador estuvo ahí. Igual que nosotros, muchos más grupos, de los que ya no sé hablar. Pero que aquí es curro diario. Sí, me siento orgulloso de llevar 30 años viviendo la música. Eso es increíble. O sea, yo doy gracias todos los días de... No, sigo sin creérmelo. O sea, que esté con 47 tacos, esté viviendo la música. No me lo creo. O sea, es increíble, ¿vale? Manteniéndome ahí. Pero que esto es curro. O sea, que... De las rentas poco se vive, de las rentas poco dan. Aquí es curro diario, y seguir en el candelero. Pues, ha venido aquí random, yo creo que para deciros adiós. Sí, ¿o qué? Ha venido ya para cerrar esto. No, sí que quería, primero, daros muchas gracias, tío, por este rato, por venir aquí a elegir este lugar, para venir a presentar el disco. Me lo estoy escuchando estos días, me parece que es algo bastante cojonudo, que es lo que dices tú. Como el que nos da un punto muy orgánico dentro de la producción y como que encaja... Hay mucho músico, y bueno, mucho por cel, tocando muchos instrumentos, pero me he metido mucho, cuento mucho con, aunque estén simulados y que parezcan samplers, pero hay mucho, porque eso es lo que me gusta, ¿sabes? Hay mucho músico y mucho sampler guapo, claro, sí. Pero también lo que veo es como muy, no sé cómo decirlo, como un buen empaste, ¿sabes? Como que hay veces que encuentras que algo puede sonar un poco más forzado o que puede sonar como que te puede gustar la música o te puede gustar la letra, pero que hay como alguna fricción entre esto. Y aquí lo veo, esto orgánico que te digo no solamente es en cuanto al sonido, sino en cuanto al enganche entre la letra y la música. Sí, son muy granditos, sí, que hacemos buen cómoco. Venga, muy bien. Bueno. No sé cuánto, cuánto de eso ha sido difícil de encajar después de... A sugerido. A fluido, a fluido. Es que nos entendemos y yo sé lo que... Sí, nos entendemos bastante bien. Más de lo que parece, sí. Nosotros tenemos que superar muchas cosas, pero hemos tenido que superar muchas cosas. Lo único malo que tenemos él y yo para currar son los horarios. Ah, ¿y eso? Porque yo soy un bicho nocturno y él es diurno, que flipas. Pero ¿a qué niveles? A ver, a nivel totalmente que vivimos opuestos en el tiempo. Yo tengo una niña con nueve años que todavía lleva el alcohol a las ocho de la mañana, como aquel que es padre lo sabe, y hay uno que se levanta a las tres de la tarde. Entonces, claro. No, a las tres ya no. Bueno, ya no, acá han mejorado. A las cuatro ahora. No, no. Entonces, yo hoy dejo a la niña y yo a las nueve podría estar ahí sentado. Venga, aquí a grabarme. Bueno, hostia. Cuando se venía el alicante, pues claro, pues podría hacer otra cosa porque empezamos a grabar a una. No. Y luego él se podría quedar hasta las cinco de la mañana que CPU era muy así, que esto será muy así. O hasta las siete. Y yo a las once de la noche estoy que me duermo vivo. Claro. O sea, tenéis ahí una especie de... Yo funciono por la noche. Yo, tanto para grabar, para pensar, para todo, funciona por la noche. Entre las dos y las seis son las buenas horas. ¿Te has dormido a las seis de la mañana? No, a las ocho. ¿Te has dormido a las ocho de la mañana? A las seis para terminar de correr. Luego ya te formas un petillo tranquilamente, desayunas algo. O sea, pero viven de noche de verdad a full. Claro, porque si te has dormido a las ocho de la mañana te despiertas a las... A ver, no te hablo de todos los días. Vale, pero a veces me acuesto a las siete. A veces a las diez. Pero a veces me acuesto a las... A la una o a las dos de la mañana también. De siempre. Que llevo muchos años así. Yo me levanto y miro su WhatsApp última a eso a las siete de la mañana. Ay, mierda, hasta las doce no sé nada. Hasta la una no sé nada de este gancho. Porque luego tampoco duerme tanto. No duerme hasta las tres. de las dos o seis está arriba. cinco o seis horas. Hostia, es que me parece muy loco esto. Es como... O sea, es un biorritmo como extraño. O sea, a contra la natura. ¿No? Como que... Como quiero decir, los mamíferos, tío, se despiertan con el sol y se duermen cuando se va el sol. De hecho, cuando viajo me gusta ser más diurno. Cuando viajo, en general, me levanto más temprano para aprovechar el día y tomar movidas. Cuando estoy en mi hábitat... No, no. En general, no. Pero cuando estoy en mi hábitat la noche me da más vidilla. De hecho, si algún día de repente he descansado mal o me he levantado temprano por alguna movida y tal, llega la noche, llega la una y me despejo. Estoy a lo mejor revertado toda la tarde, noche, me duermo y llega la una y... Y... doble coba y yo, pero a ver, que yo me voy a dormir, que me he cerrado, que me voy a dormir, déjame. Probamos esto, no sé qué, a probar mañana. Si por mí fuera, grabaría todo de noche, entre las dos y las seis de la mañana. Esto igual teníamos que haber hecho Santuista un poco más tarde, o que para... De mí habría sacado un poquito más, seguro que. Y decir que no, pero de repente perderíamos... Sí, o no, para que vamos, yo a las diez a las nueve y media se me acabo todos los días, diez. Y es que levantándome a las siete es lo que hay. claro, antes he dicho los mamíferos, pero tío, los lemurs viven de noche, ¿sabes? Sino que también, pero también comen cien pies con veneno, ¿vale? O sea, que también... No hemos hablado de mi alimentación. Igual esto para la próxima. Para el LP, no, para el LP corto, venga, guay. Exactamente, para el LP corto. Pues de nuevo, tíos, muchísimas gracias por este ratito, por favor. Muchas gracias. Peña, cosas simples aquí para escucharlo, están todas las platforms en formato, están en CD también, aparte de... No, solo vinilo. Solo vinilo. Entonces tengo que hacer una pausa aquí. CD no hay, el primera referencia que sale en Rapsolus y que no sale en CD, tío, flipa. ¿Por qué? No despedirme, pero esto me parece... Sí, a ver, pues que lo valoramos. Ahora lo hemos hablado que nos joden haber hecho 200 CD al 100, porque hay coleccionistas que quieren el CD. No lo hicimos, pues es que, ¿por qué? Pues porque ya está muerto ya. Ya está. Que el CD... Ya está en digital. Para nosotros, desde el primer disco, ya sea CPU, V y supongo que violador es igual, nosotros, el único formato imprescindible para nosotros siempre ha sido el vinilo. Los demás, pues el formato del momento tal, el CD, pues ha estado mucho tiempo... El Rumba le tiene mucho cariño al CD por el sonido, porque suena muy bien. Mucho mejor que los digitales Spotify, el CD, suena increíble. Pero yo aún tengo un CD en el coche, te pones la CD y dices, joder, cómo suena esto, 4416, suena increíble. El Spotify suena mierda, comparado. Ahí da suena mejor, dicen tal. Sí, lo comprime y tal. Yo tuve suena... Es una bazofia, ¿vale? Tal. Pero no lo hemos hecho, tío. Vini, vaya a correr. Pero eso, el vinilo era el único que sí que era imprescindible. Desde el principio, pues era como la... El tool, ¿no? ¿Cómo se dice eso en español? Si te está gustando esta entrevista, puedes verla completa en Podimo. Solo tienes que darle el link que hay aquí abajo en la descripción para suscribirte con una oferta especial y poder disfrutar de todo nuestro contenido tres meses antes de que se publique en YouTube y sin anuncios. Además, vas a poder ver un montón de otros podcasts increíbles y una librería de audiolibros que no te la acabas. Dale aquí abajo y suscríbete a Podimo.